La Constitución también tiene sus ventajas y creo que lo que anunció el Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena el día lunes, es decir, apostarle a las designaciones a la insangulación y lo a la negociación, también es un tema discutible, porque el latón volar a la insangulación sí es constitucional, en este sentido no es cuestionable, pero yo creo que en términos políticos sí, porque me parece que apostarle al sorteo y al azúcar. Y pues paso a comentarles qué es lo que se ha discutido, comentado en los medios de comunicación y en redes sociales. Obviamente lo primero es el anuncio, son dos anuncios que hizo hoy el presidente, uno de ellos es que bueno, ya la reforma electoral pues ya la dieron por muerta, prácticamente la marcha finalmente del domingo cohesionó nuevamente a los tres partidos políticos grandes de México, el PRI, PAN, PRD, ahorita le comento, ya salieron a dar una conferencia de prensa que vuelven a hacer amiguis amiguis. Y dos, que finalmente las leyes secundarias, ayer hubo mucho ruido en las redes y en los medios, diciendo que hacer leyes secundarias como había propuesto el presidente de modificar para poner consejeros, para una serie de cosas que tiene que ser una reforma constitucional, pues no pasan como leyes secundarias. Entonces hoy el presidente, le digo, hizo dos anuncios. Uno de ellos es que efectivamente no hay la intención ya de, al menos si lo dijo ayer, quién sabe mañana a ver qué dice, de mandarían leyes secundarias solo para la cuestión del financiamiento y alguna cosa administrativa, lo que puedan modificar, que no se pueda tocar la constitución. También abonó mucho lo que dijo Monreal, de que no se puede hacer todos estos cambios tan drásticos y sustantivos, porque es una reforma constitucional. Entonces el presidente acepta que no se lo permite la constitución, que las leyes secundarias, pues si manda algo, va a mandar algo así como más, recortarle más el gasto, que finalmente se lo han recortado como quiera que sea, ¿verdad? Este, o los partidos políticos también les pueden mochar, eso lo puede hacer con una ley secundaria, donde se avalaría la, 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 este, esta ley secundaria, ¿no? Por mayoría, se avalaría. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a transitar esta parte, pues prácticamente está muy difícil. ¿A qué le van a apostar? Ahorita estaba yo escuchando justamente una mesa de debate. Le van a apostar a que en el 2023 hay cuatro consejeros que se tienen que ir, entre ellos los más odiados por el presidente, que son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y esos cuatro traen uno de vericuetos legales bien, bien raros, pero que me da la impresión de que todo se va, se va a decidir por sorteo. Es decir, si no tienen las tres, las dos terceras partes, o sea, la mayoría calificada, que le llaman, de los diputados que aprueben a los consejeros, o sea, los consejeros son propuestos, sí, por los partidos políticos, que también en este debate decían, bueno, son de las cosas que ya hay que cambiar en una reforma electoral, pero pues no ahorita, ¿verdad? Hay que empezarla a confeccionar, pues ya que pase todo este boomerang electoral que se nos avecina. Entonces dicen, si no pasa con dos terceras partes, no se ponen de acuerdo, bueno, va a ser por insaculación, o sea, como por sorteo. Ya están todos y los que saquen los deditos ahí en la Cámara de Diputados, esos van a quedar, sea quien sea, si no hay acuerdos. Entonces ya va a ser como un golpe de suerte. Ahora, antes de eso, los que son propuestos pasan por una serie de exámenes técnicos, o sea, no es así nada más que… Por eso decían, hacer una reforma donde, a ver, Juan de las pitas, como dice, pueden participar todos, no solo es que te metan mucho cachirul, sino que además no tengan el conocimiento técnico que requiere todo el proceso electoral. Entonces, bueno, empezando por conocer toda la ley electoral, ¿no? Entonces, todas estas cosas así, a lo mejor le van a tirar a que sea por sorteo, la próxima, y así se va a elegir el presidente y el resto. Vamos a ver qué pasa, eso todavía va a ocurrir el próximo año, ¿no? En febrero, en marzo, se van estos cuatro consejeros, y bueno, vamos a ver en qué queda el asunto. Por lo pronto, esa es una noticia que es como consecuencia de la marcha. La otra consecuencia de la marcha es que el presidente ya anunció que va a hacer su marcha. Va a ser el 27 de noviembre, a las nueve de la mañana, pasó su informe que iba a dar el primero de diciembre, dijo, no, pues ahora lo voy a hacer el 27 de noviembre, vamos a marchar, va a manchar del Ángel hasta el Zócalo, este, y por supuesto que sí va a tener muchísima, muchísima gente, no solo de sus seguidores, sino que también, pues obviamente 22 gobernadores, este, que son morenistas, pues van a movilizar a mucha gente para que vaya a la Ciudad de México. O sea, van a duplicar o triplicar la marcha del domingo. Bueno, esto también ha dado de qué desear, así como a ver quién puede más, como de fuercitas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer ahí la sociedad civil? Bueno, ha dicho que el silencio, a quien hace su marcha. El problema que se va a encontrar ahorita en la marcha del presidente, que él va a marchar ahí, él va a encabezar esa marcha, es que hay una marcha de un grupo feminista, de la llamada Ola Verde, que va a ser su tendedero de feminicidas en el Ángel de la Independencia, y ya dijeron, nosotros no nos vamos a quitar, aquí vamos a estar, y aquí vamos a hacer nuestra manifestación, y eso. Otro, que este grupo de ultraderecha, este sí, el Frena, también va a hacer una marcha, y que también iba a marchar del Ángel hasta el Zócalo. Hay que recordar que el Frena, ese es de ultraderecha, no tiene tanto seguidor, somos bien como los del Opus Dei, o este, bueno, son, son, son de la derecha a derecha. Entonces, dicen que tampoco, que ellos van a marchar, que van a esperar que avance la del presidente, a ver, el presidente, va a llegar el presidente, va a estar dándose informe, y va a seguir llegando gente, o sea, sí van a abarrotar todo el vacío de México, y por supuesto que lo van a presumir, lo van a subir, etcétera, etcétera. Entre simpatizantes y gente que va a ser acarreada, va a movilizar, vamos a decirlo así. Este, y bueno, pero qué hizo esto, le decía yo, pues, este, que ya los tres partidos, pues ya salieron a dar una conferencia de prensa, y dicen que van a retomar el tema de la alianza, que, pues, no se, no estaban enojados, nada más se dejaron de hablar un rato, pero que ya, no hay problema, que no van a firmar ningún documento de alianza, sino que van a ir, este, eh, que con lo que pasó en la marcha, que tomaron nota, y que va a ser, este, y que vuelven a, a retomar esto de la alianza. Y lo que sí llamó la atención es que está, en Estados Unidos, este, el vocero del Departamento de Estado, se llama Vedant Patel, dio una conferencia diaria, quedan ahí, y le preguntaron sobre las protestas, de esta, de los ciudadanos, en defensa del INE, de este domingo, qué pasó, y comentó que dijo, son piedra angular de la democracia, dice, así textual, nuestro punto de vista, es que instituciones independientes, libres de influencia política, son una piedra angular, de la democracia, dice, estamos atentos, de las protestas, para no tocar al Instituto Nacional Electoral, que tuvieron lugar, a lo largo de México, este fin de semana, y dijo todavía, las instituciones electorales, no partidistas, en particular, aseguran que todas las voces, sean escuchadas, y son fundamentales, en los procesos, democráticos, y bueno, quizá mañana, el presidente diga, pues no se estén metiendo, en cosas que no le están preguntando, etcétera, pero, era un tema, que Estados Unidos, había evadido, no, no se habían metido, este, cuando les preguntan, de esas cosas, son mucho más diplomáticos, que aquí el presidente, allá no contestan, y dicen, bueno, son los países soberanos, etcétera, y ahora sí, emitieron esta opinión, este, rompieron el silencio, dice los Estados Unidos, es decir, que están observando, qué está pasando en México, y bueno, ya sabemos que de repente, los Estados Unidos, con qué meter mano, meten mano, bueno, ahí se los dejo, ustedes lo piensan, y ustedes saquen sus conclusiones, y aquí en lo de Chiapas, pues fíjese, que sigue la búsqueda, de este arquitecto, se acuerda, que le platiqué, que ayer, en la madrugada, fue levantado, por hombres armados, el arquitecto, Sergio Guillén Plasencia, 40 años de edad, iba a bordo, de una, de su carro, un camaro azul, estaba llegando a su casa, al oriente, al oriente sur, de Tuxta Gutiérrez, cuando, según dicen los vecinos, rafaguearon su coche, decían que había 26 balazos, decía que tenía el coche, lo sacan del, yo creo nada más para amedrentarlo, porque, lo sacan del coche, y se lo llevan, hasta la fecha, el colegio de arquitectos, de hecho, ya colocó alrededor de 50 lonas, sobre todo, en sus, este, oficinas, en todas las cámaras, en todos los colegios de arquitectos, este, e hicieron hoy un llamado, a las autoridades, para agilizar las investigaciones, a fin de encontrarlo sano y salvo, a este arquitecto, no se dice por qué, no se sabe, no dan más detalles, pero, lo que piden, es que sea localizado, lo antes posible, y es que es integrante, este, este arquitecto, Guillén Plasencia, del colegio de arquitectos, de aquí de Chiapas, pero, pues, todavía no se sabe nada, han corrido rumores, y eso, nada confirmado, no hay nada todavía, está en calidad de, eh, persona no localizada, le llaman, ¿no? Y ya hay una ficha, que emitió la fiscalía, de búsqueda, de, has visto a, este, y ahí relata, sus, los generales, del, del, del arquitecto, pero también, este, pues que sí, este, fue en su casa, donde, aparentemente, lo levantaron. Bueno, y se acuerda de aquel, tema de, que vandalizaron, fue el 8 de noviembre, cuando, este, cientos de seguidores, de este señor Pablo N., que está acusado del delito de homicidio, y ser líder de los motonetos, allá en San Cristóbal de las Casas, salieron a manifestarse, pero, comenzaron a vandalizar ahí, en la fiscalía, en la misma, en el mismo ayuntamiento, en las oficinas del ayuntamiento, en la unidad administrativa, quemaron un vehículo, etcétera, entró la policía, detuvo a 10, bueno, pues, a 8 de ellos, ya los vincularon a proceso, y se les decretó prisión preventiva oficiosa, en su contra, los dejaron en el amate, y bueno, son, están acusados, como presuntos responsables, de delitos de daños, motín, y atentados, contra la paz, y la integridad corporal, y patrimonial, de la colectividad del Estado, son, José N., Lorenzo de Jesús N., Gilberto, Pablo, Mario, Orlando Misael, y Mariano David N., todos estos, dicen, están ligados, a una organización, dedicada, a la venta de estupefacientes, sobre todo, narcomenudeo, asaltos a cuentavientes, robo de vehículos, y motocicletas, y bueno, tienen dos meses, para desahogo de pruebas, pero van a seguir, en prisión, la verdad, es que ahí, la fiscalía, pues aguantó vara, todavía siguen, los patrullajes, en todo lo que es, este, San Cristóbal, de las casas, ojalá que no, porque están esperando, nada más, que se retire la policía, para que empiecen, a hacer, este, desmanes ahí, que pues son, es un grupo, fuerte, que hay ahí, pero, este, pues esperemos que no, no pase a mayores, también ya empezó, por si ve usted mucho policía, en los centros comerciales, etcétera, va a haber un operativo, de, del buen fin, ya ve que comienza, este viernes, es del, del viernes, al lunes 21, este, y bueno, también hay un, va a haber un operativo, ya está, en estos momentos, o mañana, creo que empieza, el operativo este, del buen fin, así que va a haber mucho policía, en las calles, bueno, y que otra cosa, le platico, pues dice que murió, un chapaneco, por viruela címica, esta viruela del mono, pero era un señor, de 36 años, que es, era originario, es originario, bueno, era originario de aquí, del estado, pero vivía, en el estado, de Quintana Roo, él tenía, una enfermedad, inmunodeprimido, lo llevaron a, se puso mal, lo llevaron, allá en, Quintana Roo, no, no pudieron, atenderlo tanto, lo llevaron, para Yucatán, y Yucatán, lamentablemente, falleció, no se sabe, de qué municipio es, obviamente, no van a dar nombres, etcétera, pero bueno, él se suma, ya a, las siete personas, que han fallecido, en el país, por la viruela címica, entre ellos, son seis hombres, y una mujer, este, de las siete fallecimientos, cuatro, se relacionan, con la infección, de viruela címica, dos, no son por causa directa, dice, y la restante, pues todavía, la están investigando, hasta el momento, por ejemplo, se han registrado, tres mil, siete casos, de viruela del mono, en las treinta y dos, entidades federativas, la que más tiene, obviamente, es la Ciudad de México, con mil setecientos, sesenta y cinco contagios, Chiapas, es la que menos tiene, con veintinueve casos, en total, así las cosas, bueno, y lo que ha llamado, mucho la atención, y esto seguramente, usted lo va a comentar acá, pues es, es toda la remodelación, que le están haciendo, a los parques, de Tuxtla Gutiérrez, y hoy me platicaban, que, lo está haciendo, la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano, la CEDATU, pero, fíjese, no es este, no le preguntaron al ayuntamiento, o sea, del ayuntamiento, o sea, ellos llegaron, y empezaron a intervenir, es un programa, este, recuperación de espacios públicos, bueno, y el parque cinco de mayo, ya ve que pusieron, estas, este, paradas de, de combis, que son perpendiculares, no, así, este, inclinadas, ya le empezaron a hacer, otros arreglitos, ahí, porque, pues no, ni te cubre de la lluvia, ni te cubre del sol, y, este, y pues la gente dice, que tampoco, eso les va, va a ayudar a nada, pero no solo eso, sino que pusieron, una, una, un área, para el skate, este de las, de los, de la patineta, y sucede que, lo que se está quejando ahora, en las redes sociales, este, es que, este, esto donde pueden hacer el skate, eh, está muy cerca, de una fuente, que dejaron ahí, o sea, que ya se volvió, ya le pusieron, dice, pista con obstáculos, eh, o sea, que si, no le calculan bien los muchachos, se van, van a ir a parar a la, a la fuente esta, que pusieron de, estas fuentes de, que salen nada más el agua, ¿no? De chirguete, como dice, este, y bueno, ya están criticando todo esto, también en el parque central, hay críticas, eh, y es que están interviniendo, Sedato está interviniendo, es una empresa, de México, pero digo, mínimo, por, este, por, amabilidad, ¿no? Por, por respeto, pues vas y dices, miren, este es mi proyecto, ayuntamiento, como lo ve eso, porque quién va a conocer más, sino los presidentes municipales, pues que conozcan la idiosincrasia, también hablan de que dejaron unas, maceteras, dejaron los pasillos muy estrechos, bueno, ahí le hicieron unas cosas al, al 5 de mayo, este, eh, y también parece que aquí en el parque central, yo la verdad no he ido, pero, me contaban, eh, pero también están interviniendo, el parque del aguaje, en la colonia Las Granjas, eh, el mercado y la unidad deportiva de la colonia Patria Nueva, se habla de una inversión global de los 170 millones de pesos, no se sabe, se supone que la entrega va a ser a finales de este año, este, y bueno, de entre los chistes que dicen ahí de los memes, dice, de los creadores de la parada sin sombra, a la pista de skate, o de obstáculos con agua, dice, y donde, este, dice que lo único que en lugar de incentivar a los jóvenes que vayan, dice, es un peligro, dice, y será abandonado el espacio público por los jóvenes, bueno, muchas críticas, pero, pues, ahí llegó la empresa, empezó a, y saber de quién será ese negocito, porque, este, eh, pues, así como si estuvieran como Juan por su casa, ojalá que eso lo hicieran en una comunidad aquí de los altos, van a ver que en el primer pico que quieran hacerle así, le cae toda la población, para decirle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿a quién le pediste permiso? y es que cuando uno llega a estas comunidades, pues, va uno con la autoridad, más si vas a, vas a hacer algo, vas a, algún programa o algo, te vas con la autoridad para decirle, oiga, mire, estamos, este, queremos hacer esto, este es el proyecto, como lo ven, o sea, pedirle consentimiento, ¿no? aquí como Juan por su casa, bueno, ¿qué otra cosa le comento? Fíjese que, este, detuvieron a un, a un, a una persona de nombre Pablo de Jesús N, por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil, aquí en Tuxta Gutiérrez, pero aquí lo interesante es que el que les alerta, el reporte, es un, un centro que se llama Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, este, que es además una asociación, estadounidense, y la empresa Google, se quejan ante Google, que hay una, que están subiendo pornografía, pues, a la nube, pornografía infantil, y Google denuncia al usuario por estar almacenando esta pornografía infantil, caso que ya le mete aquí la, la policía cibernética, este, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dieron con el paradero de esta persona, y pues ya lo, ya lo detuvieron, y por supuesto está, eh, acusado, por el tema de trata de, de personas, pues así las cosas, ¿no? tengan mucho cuidado también ahí, hay que hablar con los niños también para que se cuiden, y no, este, convenzan, no sabemos más datos de esta, de esta actividad, de esta persona, pero bueno, al menos ya fue detenido, y por último, ¿qué les comento? pues viene Claudia Sheumban, el sábado, a las 12 horas, va a estar, eh, en, en la, en la arena metropolitana, Jorge Cuesi, aquí de Tuxta Gutiérrez, la entrada es libre, ahí si quiere usted ir, este, y bueno, va a ofrecer una conferencia magistral, denominada, políticas exitosas de gobierno, así se llama, ¿no? donde dicen los organizadores que va a dar a conocer las buenas políticas que está implementando su gobierno, ahí en la Ciudad de México, este, y bueno, va a compartir su experiencia, y pues van a, van a invitar a las autoridades municipales, pues para ver si aprenden, o, le toman nota, o hacen copia, este, toman dictado, a ver cómo le va, claro, la señora Sheumban viene a hacer campaña, pero, si ustedes quieren ir, y es de su, en su agrado, pues va a ser a las 12 del día, en la, en la arena, Jorge Cuesi, a las 12 del día, bueno, los paso a saludar, como dice, a ver, Greg Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás? Joel, dice el, hincha estado, dice todo, pero, los periodistas siguen apoyando a los, a las ratas como Rutil, Eduardo Ramírez, es así de león, y llave en abarca, dice Joel, dice, hola, Susana, que se ve que Rutil también sea inútil, y no atiende a todos los problemas, en más de 15 municipios, y lo peor, es que no castiga a todos esos, Gloria, hola, ¿cómo estás? Salverico, Ángela y Gloria, Floris, saludos, Minerva, dice, igual que tengan una muy buena noche, Joel, desde Tonalá, dice, hoy pasé por la clínica COVID, en el municipio, está abandonado, en montado, y ya se está deteriorando las instalaciones, que milagro, muy lamentable lo que está pasando con estas instalaciones, no solo en Tonalá, sino en todo el estado, está repuntando el COVID en todo el país, este, Minerva, que investiguen las autoridades, porque ese fraccionamiento es muy tranquilo, nunca había ocurrido esto, dice Minerva, Joel, dice, desde hace más de un mes, EFE está enviando personal de empresas privadas, a cambiar medidores en las casas, pero algo peculiar, quitan el medidor, y te dejan solo un plástico transparente en el medidor, con el número del medidor que retiran, y te dejan un aparato, donde el consumo tendría que medir, que medir su consumo, e ir a pagar cada mes, será el de tarjetas, pero ya no tendrás medidor en tu, en tu MUFA, solo ese plástico transparente, que no se supone que al momento de hacer tu contrato, te cobran en el recibo el medidor, pues sí, o sea, tú eres el dueño, ¿verdad? ¿o cómo, Lick? Pues sí, o sea, sí se supone que por eso te cobran el medidor, tú tienes que poner tu medidor, es hasta donde yo me acuerdo, como dice, este, el medidor, lo que estaban, no sé si están volviendo otra vez a esto de las tarjetas, ¿se acuerdan? Que con tarjetas lo rellenaba, salía más caro, Betillo, saludos, hasta jardines, club, 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 pinto, se necesita inversión en seguridad, no en obras que no traen nada, dice, amado, noche, le agradezco su valiosa información, gracias, amado, Roberto, esas empresas de fuera, dice, contratan a ingenieros, pero agrónomos para hacer obra civil, seguramente, Coco Méndez, buenas noches, dice, con su permiso, en vez de rehabilitar parques, hicieran calles nuevas, donde es puro barranco, sí, hombre, como en el fraccionamiento, el puente Buenavista, en Terán, que no tiene nada de fraccionamiento, si hay unas calles que están despedazadas, ¿qué les digo aquí por mi rumbo? Es pura terracería ya, ¿saben dónde han dejado muy bien las calles? En el jovo, este, ahora fui a hacer un mandado por ayer, ahí, qué bonitas están las calles, porque además es como de empedradito, bueno, ya no le ponen piedra, le ponen ripio, pero bien las calles, ahí sí están quedando bien, que eso le pusieran, además, jala el agua, ¿no? Este, y evita que se inunde mucho, ¿no? En el tema de la marcha, en la 27 liga, hay que ser realistas, en ambas, habrá carreo de personas, tanto a favor del INE, como en la marcha del presidente, y pues algo histórico, se iba a pasar el 27, por primera vez en la historia del país, un presidente estará en una marcha, y él la encabazará, y pues será mediáticamente noticia, tanto nacional como internacional, y pues sí, ahí también el presidente demostrará músculo, sí, quiere demostrar músculo, pero sí ha habido marchas, los encabezó, una lo hizo Echeverría, y se acuerdan cuando la, lo del tema del peso, y la devaluación, Echeverría lo hizo después del 68, porque pues habían quemado banderas, ahí los estudiantes, después de que hizo la masacre, y pasaron, y salió por la, ¿cómo le llamó? Por la dignidad, por la reivindicación, Echeverría, ¿no? Hay fotos, ahí están los periódicos, donde va marchando, y les avientan confeti de arriba, ¿no? Que ese era muy, ¿se acuerdan que era muy, este, clásico eso, que también después del informe, subían en su, como reyes, en su carrito, e iban corriendo los guaruras, y todos, y ellos saludando a todo el palco, como dice, y también lo hizo López Portillo, este, con el tema de, ay, por ahí tengo la foto, este, pero se han marchado, los demás ya no marcharon, ¿no? Que aquí me iba a marchar, todos odiados, pero bueno, sí, obviamente va a tener músculo, va a haber movilización, va a haber, lo van a llevar, lo van a llenar tres veces más de lo que se llenó, lo que no hay que desestimar de la del 13, que bueno, sí pudo haber habido acarreados, etcétera, pero, este, salió la gente que no había salido, hay una clase media que es muy indiferente, salió mucha gente de esta, y pues, eh, dice Candita, nos dijeron de ese fe que los medidores ya son obsoletos, nos medirán, nos medirán de los que pusieron arriba del poste, ay, voy a revisar mi casa, no ha visto si ya me cambiaron mi medidor, ¿cómo crees? Arriba del poste, ¿y cómo van a medir ahí de arriba del poste? ¿y cómo vamos a ver nosotros si está bien medido? Si el chiste es que tú miras también tú, no, porque a veces cuando nos viene muy alta la luz, pues uno le apunta al último bimestre, y al siguiente a ver otra vez y lo checa uno, si no cómo, pero bueno, ya saben ustedes, la CFE, trae un desfalco ahí, un hoyo brutal, que quieren reponerse para todo, bueno, pues eso es lo que ha ocurrido acá, vamos a tener mucha información hasta fin de año, ojalá nos dejen descansar, bueno, ya empieza el mundial, que también creo que es el viernes, no, el veinti, sí, el, ay, ni sé, el domingo creo que empieza, ni sé cuándo, bueno, pues va a ver, va a empezar ya esto de Qatar, a ver si eso da un respiro a los políticos, porque la verdad, ya estamos muy abrumados de tanto pleito, de tanto, tanto grito, tanto insulto, ya todos estamos, ya, quiéranse todos, bueno, nos vamos, yo le agradezco mucho, este, su atención, y bueno, cuídese mucho, ahí está el frente frío, es el nueve, el que nos está pegando en estos momentos, este, está bien sabroso, este, duerme usted bien, que descanse, que tenga muy buenas noches, y lo espero mañana en punto de las nueve de la noche, hasta luego.